Hoy me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la té Ella supo bollera que era flotera y su asesino que me voy de mi casa Quién sabe si podré volver Solo quiero caminar en paz, dejar de chiflar, que nos paren de matar No quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar Viva, no quiero, libre, sin miedo Viva, no quiero, libre, sin miedo a ser lo que quiera hacer Voy a vestirme como quiera con chino, con puyera Voy a luchar por el aborto legal para que mis ororas No mueran más en manos de este sistema Que nos condena y vamos a luchar En nombre de las que ya no está Viva, no quiero, libre, sin miedo a ser lo que quiera hacer Yo soy mi dueña, aunque todavía no lo entiendas Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer Viva, no quiero, libre, sin miedo a ser lo que quiera hacer Viva, no quiero, libre, sin miedo a ser lo que quiera hacer Viva, no quiero, libre, sin miedo a ser lo que quiera hacer Viva, no quiero, libre, sin miedo a ser lo que quiera hacer Viva, no quiero, libre, sin miedo a ser lo que yo